En la colonia María Eugenia de Jutiapa se descubrió una imagen de la Virgen María que llora. Dicho acontecimiento ha causado asombro dentro del vecindario. Esta mañana, mientras se entrevistaba a la vecina, se pudo observar tal circunstancia. La imagen es propiedad de la niña Santos Galicia de 14 años. La misma fue obsequiada por sus abuelos y hoy la beneficiada está asustada porque una noche descubrió que su imagen derramaba sangre. Y ella me llamó y me dijo, venga a ver la Virgencita está llorando sangre. Y yo la vine a ver y le dije yo que era un mensaje que ella nos quería dar, ¿verdad? Para, tal vez por si no creemos mucho o si estamos un poco desviados en las cosas de Dios, para que ahí creamos más y podamos seguir más a Dios. La Iglesia Católica por lo regular no se pronuncia a este tipo de aparecimientos. Sin embargo, generan demasiadas dudas ante la Iglesia Católica. En el departamento habían aparecido imágenes de la Virgen de Guadalupe, pero esta que llora es la primera vez que se ve en el lugar. Al lugar empiezan a llegar docenas de curiosos quienes no terminan de creer a pesar de observar. Sin embargo, hay otros que le llevan flores. La Virgencita dormía conmigo y una noche que yo le vi a ella llorando. Ella estaba llorando y yo lo limpié y de ahí volvió a llorar y yo le dije a Doña Reina. Y de ahí Doña Reina no me creía tanto, pero de ahí ella vio y dijo que si era cierto que ella lloraba. Y de ahí la tosí llorando y antes fue que ella comenzó a llorar sangre. ¿Cómo te haces? Yo me siento así un poco nerviosa. ¿Cómo conseguiste esta imagen? ¿Cómo? ¿Cómo conseguiste esta imagen? No, es que la Virgencita, mis papás me dijeron que me lo había dejado mi abuelo. Y yo lo tenía a la casa y un día que yo que voy a hacerla me dio descanso para que yo fuera a la casa y yo me la traje. Y aquí fue donde ella vino a llorar. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina